¿Cuáles son las dimensiones que se ponen en juego? No solo las decisiones y las definiciones que tomamos a nivel institucional o a nivel de espacio curricular, por ejemplo, o lo que tiene que ver con el recorrido didáctico de lo que hemos planteado para nuestro espacio curricular, sino un sentido ético, un sentido político, es decir, cuáles son las verdaderas intenciones que nosotros tenemos como instancia de formación que se ponen en juego, obviamente, en esta planificación. Suele pasar que los docentes tenemos esta mirada de, de alguna manera, decir, bueno, pero esto queda plasmado en un papel, nadie lo va a mirar, o la construcción que yo hago verdaderamente no va por este lugar. Muchas veces lo que planifico en realidad no termino o no logro terminarlo de dar, de construirlo con los estudiantes y demás. Y en realidad lo que hace la planificación en este sentido es poder diagramar un espacio, un mapa, de alguna manera estar pensando en algún de estos recorridos que si bien son didácticos nos permiten pensar posicionamientos éticos. Y esta es la razón por la que se construyen, digamos, estas planificaciones. A men de que uno pueda diagramar o pensar determinadas actividades, determinadas bibliografías, determinados videos, determinadas construcciones, hasta películas o canciones, me parece que ahí hay un posicionamiento que hay que tener en cuenta en el que nos tenemos que situar como ciudadanos, como verdaderos artífices de la construcción ciudadana. Es decir, cuáles son los parámetros éticos y cuáles son las definiciones políticas que tomamos al respecto. Y desde qué lugar, cuando tomamos la decisión de hacer esto, desde qué lugar vamos a brindar las mayores posibilidades a cada uno de nuestros estudiantes. Cuando se diagramaron en realidad los diseños curriculares de secundaria para la resignificación, se pensó en toda esta construcción macro, se pensó desde la estructura sin estructura, por decir, porque al pensar de Edgar Morín, que era lo que nosotros verdaderamente teníamos como plafón de fondo para empezar a construir, había que desarmar muchas cosas, había que pensar en cómo cada una de las disciplinas las disciplinas que conformaban la educación secundaria hasta ese momento podían tener una ruptura, podían generar otras cuestiones hacia el interior de la propia disciplina. De ahí es que se construyan espacios curriculares y no materias o disciplinas, de ahí es que se plantean recorridos didácticos, estas especies de puentes que se van construyendo alrededor de cada una de las disciplinas, o transdisciplinariedades que se pudieron dar en la conjunción de muchas cosas o multidisciplinariedades. Pero todo eso se construye dentro de un marco político y dentro de un marco ético. Es ineludible pensar que la formación del estudiante secundaria con un fin ciudadano, con un fin que tuviera que ver con la construcción de su propia identidad, y al mismo tiempo que pudiera tener la posibilidad de seguir estudios de formación superior, de universidades o de lo que fuera, o pudiera generarse un espacio para trabajar, tenía sí o sí que ver con esta construcción. Es decir, en este sentido, me parece que lo que la resignificación todavía tiene, todavía se palpa, todavía es potencial de trabajo, y más para quienes están en la formación docente, es la construcción, básicamente, de este desarrollo ético-político. Nos parece importante en ese punto recalcar que quizás las primeras 30, 33 páginas del diseño curricular aún están vigentes justamente por esa construcción, por esa posibilidad de ir mirando cada situación, cada persona, cada sujeto en la escuela, y de pensar la situación en el contexto en el que se dan. Y después, desde ahí, empezar a construir verdaderamente las planificaciones áulicas, institucionales, macro, micro, institucionales, que de alguna manera hacen al quehacer docente. Una de las cosas que también tenemos que tener en claro es que cuando Morín plantea que hay que hablar desde la incertidumbre, desde la construcción de la micro a partícula, al todo, me parece que esto es el lugar en el que cada uno tiene que compenetrarse y comprometerse. Cada uno de nosotros hace una parte de ese todo, y en ese todo se reconstruye al mismo tiempo con los estudiantes el verdadero sentido de lo que es la educación. Planificar es eso, planificar es pensar, pensar en presente y pensar en futuro, y en el pensar a futuro es también poner en juego la vida de otros. Así que por eso es tan importante tener en claro que ese desarrollo tenga un proceso, tenga también un producto, pero al mismo tiempo que se sienta cuál es el verdadero sentido de esa construcción. Y en este caso, al ser docencia, no deja de ser otro que no sea la ética. La responsabilidad y la independencia que tenemos cada uno de nosotros y la autonomía en la que cada uno de nosotros se puede mover, pero que tiene un sentido mayor, y ese sentido mayor es la construcción del otro en la magnitud que el otro puede hacerlo. ¡Gracias!